Desde ahora, toda la creatividad de tus productos Artel cobra vida gracias a Playbook. ¡Vamos a crear! Descubre actividades educativas e interactivas y disfruta tus creaciones en realidad aumentada. ¡Excelente! Desarrollando el talento de forma lúdica y autónoma. Es muy sencillo. Descarga la app Playbook, introduce el código de activación, escanea el marcador del empaque y disfruta de la creatividad aumentada, haciendo un uso responsable y provechoso del tiempo en pantalla. Los recursos Artel más Playbook combinan lo mejor del mundo digital y tradicional para potenciar la creatividad de tus hijos. Descubre los 10 productos Artel con el sello Playbook, porque la creatividad ahora es aumentada. Subtítulosrolle